Estás escuchando a DJ Rafael Herrera Una igualita que tú Oh, 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 oh Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste, temeriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Cada mente no es como suena Tiene nombre de persona buena Cada mente es igualita que tú Patita como tú Aquí te quedarán y por eso estás Solo una igualita que tú Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estás escuchando a DJ Rafael Herrera Gracias! ¡Gracias! Bajalo SAM! Seis! ad addressed Dream Reciendo Credit 金